Tailandia de Indonesia de África, Argentina, Bogotá ¿Pero qué clase de gente estamos buscando? Estamos buscando un prototipo de mujer desnuda Que esté buena Que esté buena y que trabaje bien ¿Entre qué edad? Entre... 18 y 60, por ejemplo Buena edad, sí 18 y 60 Todo el número puede venir a este De Friquitín Y también vamos a buscar enanos y travestis, por supuesto Bueno, claro, claro, o sea, eso es imprescindible Sí, sí, es la base de Friquitín Los enanos, los travestis y los putos No cabe duda, cabe duda Y putos en demasía Bueno, que bien que Que bien un video Que envíen un video A Friquitín A Friquitín Con todo lo que saben hacer Sí, sí, pueden enviar los videos contentando este hack-boon Exacto La gente puede enviar videos Que dan otra vez, que puto, lo que sea Hay gente que se mete zanahoria Hay gente que se mete pepinos Sí, sí Hay gente que se mete... No sé Hay de todo Yo me metí un melón ¿Un melón? Sí, sí ¿Y dolió o qué? No, entró bien No, entró bien Entró bien Hay gente... Ahí me contaron que había gente que se metió una sandía Sí Sí, sí, también lo he hecho También lo he hecho Si lo pasa es que la sandía tiene el problema Que hay muchas... Muchas semillas, muchas... Bueno, he oído casos de... Se han metido un balón de básquet ¿Y el tema de las audiosciones de sandías? ¿Lo has escuchado eso? Sí, bueno, de hecho Hubo un casting en Nueva York Y todo aquel que no pudiera meterse en una sandía No podía trabajar No podía trabajar Que fue la CNN, ¿no? Me dijeron Sí, era una especie de CNN o algo así Creo que era del... Del PP La BBC de Nueva York Sí, BBC Pepe Sí, BBC Pepe Sí Que son putos Putos, putos Pepe es putos, putos Bueno, pero la gente está expectante Yo no sé cuántos espectadores tenemos Cero, como siempre Bueno ¿Has invitado a alguien? No Se puede invitar gente Sí, invita A ver, invita por ahí A ver, vamos a invitar Invítenos Estamos invitando a gente A ver si alguno A ver si tenemos suerte con la audición Lo que pasa es que Hay enanos y travestis Ah, sí, me he invitado a gente A ver si alguno se adhiere al canal Estás haciendo fotos tú, cabrón Sí, sí Bueno, a ver Vamos a entrarnos Yo Sí Siempre vamos No vamos Entrémonos Entrémonos Queremos escuchar ese tema Sí Sí Ese tema música Que no Pero has hecho en privado Sí Lo has hecho en private En primicia mundial Para todo Todo Voy a cantar una canción muy romántica ¿Cómo se llama el tema? El puto que está El puto que está Sí Bueno, sí Somos todo oídos Bueno, voy a hacerlo a capela Que es muy difícil Tengo un micro Sí, porque la gente de la horqueta no quiso venir Porque son muy putos No, no, no Aparte que cantar así a capela Es muy difícil O sea, sin gogos Sí, es muy difícil Es muy difícil Espera, no te muevas ¿Qué? Bueno, bueno ¿Qué te parece si empieza ya? Comienza cuando tú quieras El puto es tuyo No, no No, no Uno, dos, tres Uno, dos, tres Grabando El puto que está No, perdón Me he equivocado Me he equivocado Bueno, vamos Es que es muy difícil Es muy difícil Entonces, es directo Lo nervioso Es así Cuando eramos Como un puto Qué alegría Tenía yo siempre Compañía Más desde que no estás No sé Tal vez Soy más puto Yo diría No lo sé El puto que está En nuestros cielos No va a volver a casa Si no estás Pues sabes muy bien Que tengo putos También hasta en mi escalera Ya está Muy bien, muy bien Espectacular Espectacular Como siempre 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 innovando Siempre nuevas canciones ¿Qué hago con el micro? Ya no lo necesito Métenselo en el otro Claro Siempre innovando Y siempre ¿Qué te parece? Está buena, ¿no? La canción Sí, una letra Una letra muy fina Me parece Muy fina Sí, sí, así Es muy Para tocarlo En Versalles En el palacio de Versalles Sí, sí No, ya no es que no Hay putas en demás La chuta, la chuta Es un tema que tendría que sonar En los palacios reales De las monarquías europeas Bueno, es que lo he hecho pensando en eso ¿Ah, sí? Sí ¿En algún monarca especial? En todos En todos En todos En todos Muy interesante ¿Y qué más tenías así para la gente? ¿Alguna cosa más? Bueno Bueno Sí Quería contar Algo que me ha ocurrido A ver, a ver He recibido en el telegrama Un telegrama O correo En el que me consolaba Y bueno Muy, muy Muy emotivo Ya está Nada más ¿Y quién era? ¿Se puede saber? No digas nombre No, era un tal No sé Empezaba por P P de puto Sí, sí Y entonces nada Lo he mandado A que vean los videos De Freekiting En Youtube Ya sabes Ya sabes Y el que te dijo Te mando a la mierda Mucho muerto Sí, sí Me mando a la mierda Y A ver Unas semanas Me dijo A ver No, no, no Yo cada uno que le mando a A mirar los videos Mata la mierda No, claro Normal Bueno ¿Qué vas a hacer? No tengo cámara de foto No No Apoyes Ah, igual Tengo yo Igual No sé si será Para los putos Ah, ahora Solo es para los putos Puede ser Puede ser Sí, sí Ahí, ahí te sacado una Ahí, sí Ahí, sí Ahora, ahí lo tienes Ahora, ahí lo tienes Mañana tenemos una Otra reunión Freekiting Tanto los invitados Sí Y a ver que Habla novedades y Y ahí, ahí Quien dice que Freekiting se termina ¿Puede ser? ¿Qué? No Que va Que va Continúa todo Sí, sí Estoy contento O sea, esa es una versión Estaremos hasta el final O sea, hay una versión Que salió por ahí En la urbe En la gente urbana Ese Freekiting Está terminando No, no, no No, no Para nada Tranquilizamos a todos los fans Que tenemos ahí Los 300 millones de fans Casi son más que el planeta Tierra Los fans Casi, casi más Sí, sí, claro Sí, sí, claro Ahora viene Bigato Está podrido Porque Bigato Yo le dije que íbamos a ver Una película de Van Damme El otro día Y al final Le puse una de Steven Seagal Y Está acabado No le gusta El otro día Está acabado Está acabado Está acabado De que le prometí A la vista De que le prometí De que le siga Ya, ya Enojado Bueno, si le diría Bueno, si le diría De que le diga La ola de este body Yo creo que Por ahí colaba Por ahí colaba Por ahí colaba Por ahí colaba bueno podríamos despedir, no sé si hay algo más va a decir mañana presentaré el directo que está ahí ok, ok, ahora lo coloco si tengo un peine especial que vamos por los 200.000 seguidores no, no, 300 millones ah, 300 millones ha usado fudores esto, eh sí, sí, no, parece que tenemos seguidores interplanetarios y todo, que bueno, bueno hay reptilianos innominatis, ah, ¿cuántos tenemos reptilianos? dos ajá, ajá, ¿te han invitado a las ceremoniales o no? me dijo que uno que tenía que comunicarse contigo ajá, ajá, ajá que tú eres el responsable del tema sí, sí, y muy pronto se va a comunicar contigo ah, muy bien, ah, muy bien no sé si por canta, por fax código morse o telepáticamente no sé, mucho dominante y perdona preguntar ¿has conectado con el iPhone a Weiler? sí, sí, todos los días ajá, ¿qué te dice? sí, sí, no entiendo nada porque me hablan francés yo no sé francés ya, pero que está programada o desprogramada no, ella me dijo que era puta pero bueno nada, nada bueno, bueno está trabajando de prostituta ahora bueno, como todos sí, sí, porque parece que ella lo reptiliaron, lo raptaron y tiene que sacar su energía a través del semen humano y cosas raras no entiendo se me escapa fuerte 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 de mi de mi canción mental ¿quién es? ¿eh? ¿eh? bueno, entonces no te han invitado directamente es que tiene que hablar conmigo gracias 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 gracias